La taberna del buro. Mi espíritu siempre fue inquieto, mucho más que el de los monjes que estaban complacientes a tareas y aceptaban todo aquello tal cual era y cumplían todas las órdenes sin cuestionarlas jamás, yo tenía un espíritu más joven y rebelde. Mis estudios me llevaron a ser un adversado escriba y como herborista no me quedaba atrás, pero mi cuna no era noble, así que no fui aceptado a buenas y primeras como estudiante mayor en las artes de las letras. Esto me disgustó mucho, no aceptaría una negativa como respuesta y enfrente de los ancianos del templo con ímpetu dije. Traeré una nueva palabra, que ninguno de ustedes conoce y me deberán aceptar. Los maestros meditaron lo que dije y analizaron mi ímpetu para finalmente aceptar el desafío que me imponía. Si yo traía una nueva palabra a ellos, nueva completamente me aceptarían. Una cuestión se me presentó y era. ¿Qué palabra? O más bien. ¿De dónde sacaría la palabra? ¿De dónde me inspiraría para copiarla? No debía ser una palabra cualquiera ya que mi honra se jugaba en ella, debía representar muchas cosas y a la vez concreta, sin divagues. Así que con estas cavilaciones me despedí de mi hogar, tomando mis bolsas y mis instrumentos de calígrafo, me puse en camino a la capital de Orinoco, la ciudad de Ea. No recorrí caminando sino que con algunas monedas pague un barco hasta ella. Al llegar vi que esta ciudad era realmente grande, con unas murallas muy altas con bellísimas estatuas, demostrando el arte que ella podía dar. La ciudad era muy peluda, pero a su vez cosmopolita y su rey, más bien su reina, era una lampiña. La ciudad está habitada principalmente por perros y lobos, de muchas razas diferentes, los había grandes, los había pequeños, los lampiños eran los únicos que tenían hegemonía, rubios, delgados, con bigotes, algunos con barbas y ojos verdes. Sus calles todas adoquinadas era un pregón de negocios y gentes que caminaban por todas partes a sus asuntos. Una vez allí me dirijo a una caverna, lugar de gran belleza con una estructura extraña, cuando uno entraba descendía a lo que sería un sótano, a la vez, primer piso, lo que sería el piso a nivel del suelo era el lugar de descanso de las gentes, pero en el medio estaba abierto para que al salir de la habitación se viera completamente, o casi completamente la caverna, cabe recalcar que la entrada estaba algo elevada, como para que no entrara el agua y todas las entradas de la ciudad daban a la misma dirección. Ese era un buen lugar para comer, descansar y escuchar chismorreos ya que había un bardo. Ya sabía de ellos, gente de gran tradición, sabía todos los menesteres que se daban en la ciudad y posiblemente en toda la isla así que le pregunte dónde encontraría yo una nueva palabra. El bardo pensó y pensó y me comentó. Cerca de dos ríos hay un poblado miserable con un gran castillo, allí vive Moloch, el sabio, este es un gran buey de apetito voraz pero de exquisito paladar. Si es verdad de lo que dicen de los tuyos sabrás cocinarle y así le caerás en gracia y te enseñará una nueva palabra. Tendría que comprobar este dato, era un lugar para comenzar, así que luego de aprovisionarse con pan, queso y vino de aquel lugar, su especialidad, me encamine hacia allí, o más bien, tome una carreta recomendada para viajar tranquilo y sin sobresaltos. El viaje fue tranquilo y sin sorpresas, pero si con algunas aventuras como cuando fuimos rodeados por seis ladrones que quisieron asaltarnos, pobres, estos no sabían de mi habilidad de pelear, finalmente luego de vencerlos les hice un regalo para que quedarán en paz y sin rencor. Luego de deambular unos días después de este fortuito encuentro llegó a mi destino, la ciudad de Moloch. Esta había sido bien descripta, enorme y miserable. De casas bajas hechas de adobe, de calles masticadas con un barrial y de gentes delgadas de aspecto enfermizo. Sin mucho esfuerzo, desde la entrada se veía el castillo de Moloch, grande e imponente, tres veces más de lo que me imaginaba, pero a pesar de sus fieras estatuas y de su pequeña legión de guardias apostados en la entrada no hizo en mi la cobardía y fui hacia ellos. Eran seis guardias, todos ellos bueyes fuertemente armados, tres de ellos con dos espadas y tres de ellos con hachas y escudos cada uno. Pedí ver a Moloch y me dijeron que él no recibía a gentuza sin recomendación, dinero o sin sangre noble, y yo no tenía nada de aquello pero insistí con todo el carisma que tenía, fue inútil y sin perder esperanzas, me dirigí a una caverna cercana que se llamaba El Budo. Esta era más normal en su estructura, sucia y oscura, casi sin ventanas, su olor era penetrante y su salón amplio iluminado, si se podía llamar a eso iluminación, con candiles. Allí su dueño, un buey con un parche que parecía observarlo todo, se dio a la conversación conmigo compadeciéndose de mi situación y me dijo un secreto. Aquí viene a comer el favorito de Moloch, un lampiño que gusta de la buena comida, la buena atención y la zalamería. Si trabajas conmigo por tu cama y tu alimento y solo 11 monedas cada 3 meses, tendrás oportunidad de ganarte su buena voluntad. Yo agradecí muy alegre por la oportunidad que me daba. Después de explicarme los sencillos platos que había me instale y comencé con mi trabajo ósea con limpiar. En 3 días lo limpie todo y en 3 días más ordene todo. Note algo cuando ya pude distraerme y que antes del alba se juntaba la gente más pobre a desayunar algo antes de ir para trabajar en las minas. Venían los sin casa, los rescatados o los sin clase alguna a comer a cabio de algunas pocas monedas. Su alimento consistía en un potaje hecho con leche. Yo decidí darle un regalo a cada uno. Fui a la cocina y preparé un pan exquisito con especias y lo corté con una tijera como era la costumbre y lo llevé al horno. Una vez preparados comencé a repartirlos, algunos no aceptaron y dieron vuelta la cabeza y uno me dijo. No me costará más, no tengo para pagarlo. Es gratis. Con dos palabras y una sonrisa hablan de su corazón y el de muchos ya que el lugar estaba muy silencioso y toda palabra dicha, por más silenciosa se escuchaba en todo el salón. Algunos probaron mi pan y hasta llegaron a llorar de la alegría, sobre todo me asombró un león que comenzó a seguirme luego de que le dijera que solo había uno para cada uno. Hubo uno de aspecto harapiento y me sorprendió que alguien no lo aceptara y si, gente no lo acepto pero este león miserable agachado y furtivamente se lo zampaba con mucho gusto todos los que descartaban mi regalo. Cuando se acabó el pan y la leche estos fueron a trabajar. Antes de la caída del sol el lugar estaba lleno y pedían mi pan, yo les decía. Ese pan está reservado para los trabajadores y no está hecho para paladares refinados, si quieren y pueden pagar tengo otras delicias para ustedes. El buey de un ojo, que todo lo miraba, sospechando un ardiz se acercó a mí y me preguntó. ¿Qué te propones con tu actitud? No te pagaré más de lo acordado. Pues me propongo propinas, respondí con tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!